ya hasta hicieron el cartel de su eliminación alana eliminada ya está confirmado si quieres saber más información quédate en este vídeo alto ahí aún no estás suscrito a este canal ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores y la persona que esté suscrito a este canal puede llevarse una gran sorpresa así que qué esperas suscríbete es muy fácil sencillo y gratis amigos y amigas tenemos tema de vídeo y es que en esta ocasión está rondando la siguiente imagen por internet donde aseguran que la siguiente eliminada de la casa de los famosos o sea el día de hoy lunes 22 de abril sería alana alana literas sería la eliminada pero cómo es esto posible si se supone que va ganando en votaciones bueno a continuación te explicaré por qué podría pasar esto bueno alana ha perdido últimamente apoyo claro tiene el apoyo de los fans de lupillo ribera pero recordemos que muchos fans de lupillo ribera son de méxico por lo tanto los votos estarían entrando pues con vpn este hacia eeuu cosa que no se puede recordemos que ariana que fue la más reciente eliminada recibió muchos votos por parte de de colombia ella es de allá entonces ella al recibir votos de colombia si tenía posibilidades de quedarse si pues probablemente era muy apoyada el problema aquí es que como te lo digo en méxico no se puede votar y estos votos que recibiría alana serían eliminados a lo que esto causaría la eliminación de ella pero no es todo está acabado para el team tsunami pues recordemos que lupillo tiene fans de varios lugares de estados unidos también y esto haría que ellos estén votando por alana pero el problema aquí son los votos que entran por vpn pues se rehumoría mucho que producción elige que votos eliminar y que no a su conveniencia como te lo dije ariana la semana anterior podía quedarse pero producción borró muchos votos porque los detectaron como sospechosos y bueno obviamente un poco a su conveniencia pues no querían que siguiera ese movimiento de maltrato hacia lupillo y hacia el programa pues eso les daba a la imagen pero en esta ocasión se dice mucho que producción quiere balancear el juego pues ellos no ven ni por un equipo ni por otro simplemente ven por el bien del programa pues recordemos que sin problema se deshizo de varios del team tierra pese a que eran los favoritos y vean ahora actualmente son cinco de agua tres de tierra y tres de fuego y cómo se podrían se pondría más en balance el juego pues eliminando a lana para que sean cuatro de agua tres de tierra y tres de fuego recordemos que producción le gusta acomodar las cosas a su beneficio nunca ve que si por un team que si por el otro sino por el equilibrio del juego y bien también recordemos que en la gala del día de ayer se la pasaron hablando bien del team tierra cosa que es muy extraño pues cuando querían eliminar a los de team tierra cuando eran mayoría pues no les resultó también recordemos cómo metieron a cuatro nuevos integrantes para desbalancear a tierra que en ese momento tierra eran seis y vean ahora son tan solamente tres o sea aquí está pasando algo extraño y seguramente pues seguirán pasando cosas raras pero bueno entonces si me lo preguntan a mí si alana se va pues sería de un se iría de una manera un tanto extraña pues yo no me podría creer al 100% que patricia haya tenido más apoyo que alana pero bueno todo puede pasar en este programa y si se va alana del programa pues sin duda todo se pondría de cabeza dentro de la casa de los famosos pero bueno de momento es todo de mi parte espero que puedas ayudar con tu like comentario suscripción y activa la campanita de notificaciones por tu atención gracias hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.